Buenos días queridos amigos empezamos un nuevo recorrido y esta vez por la ciudad de Buenos Aires uno de los barrios más tradicionales más conocidos unos barrios también más antiguos vamos a recorrer el barrio de San Telmo bienvenidos San Telmo está lleno de bares notables con mucha historia y otros no tanto y estamos aquí en la esquina de Carlos Calvo y Perú para ir a El Federal mostrarles cómo es de adentro uno de los bares con más historias en este barrio vamos a recorrerlo y conocerlo con más historias en este barrio y conocerlos Bueno, llegó mi desayuno, un desayuno con todo, café con leche, tostada, jugo, un poco de mermelada, pero estamos en un lugar con mucha historia, fue declarado sitio de interés cultural, data la historia, la casa, de esta casa de 1864, así que tengan idea de cuántos años estamos hablando, es un lugar realmente maravilloso, ya desde adentro se puede ver, y recuerdo varias películas, unas cuantas películas que se han filmado aquí, Cafetín de Buenos Aires es una de ellas, el Tango Cuenta Su Historia es otra, Custodio Señoras y Desde el Abismo son algunas de las películas que se filmaron aquí. Las luces amarillas que tiene están puestas a propósito por crear un clima diferente, como antiguo si se quiere, y eso provoca un clima muy especial, muy intimista para estar en este lugar. Esto comenzó como una pulpería, se puede ver algunas cosas de esa pulpería en la barra, en algunos lugares, pero están ubicados en un lugar estratégico, donde comenzó la historia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero vamos a tomar el café. Y seguimos repasando la historia. Bueno, ya con la panza llena seguimos nuestra recorrida por el barrio de San Telmo. Lo que vamos a ver ahora es parte de la historia de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1871, en esta ciudad, hubo una epidemia muy importante de la fiebre amarilla, lo que provocó que mucha gente del barrio y de toda la ciudad, bueno, casi un 25% de los que eran en este momento que la ciudad de Buenos Aires se enfermara y muriera de fiebre amarilla. Bueno, aquí vivía, se había acomodado gente de la clase alta de Buenos Aires que había venido a construir sus casas, sus casonas. Y empezaron a emigrar, empezaron a ir hacia otros sectores de la ciudad, se empezaron a ir a un poquito más lejos, se fueron para la zona norte de la ciudad y empezaron a abandonar sus casas de aquí, pero empezaron a alquilarlas. Y esas casas enormes, muy grandes, tenían muchas habitaciones. Bueno, entonces las empezaron a alquilar y ¿qué ocurrió? Se transformaron en los famosos conventillos. ¿Qué son los conventillos? Lo que vamos a ver ahora. Estamos en la puerta de lo que hoy es este pasaje de la defensa, porque está ubicado sobre la calle defensa. Esta es la antigua casa de la familia Ceyza que les hacía mención. Vamos a recorrerla, vamos a conocerla y vamos a ver cómo eran esos famosos conventillos. ¡Gracias! 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 En los años de 1800, en la ciudad de Buenos Aires, a los espacios que habían quedado libres, había muchos por supuesto, pero libres dentro de donde iba creciendo la ciudad, se lo llamaba Huecos. Y esta plaza de Orrego, donde estamos ahora, se llamaba Huecos del Alto o Alto de las Carretas, porque aquí era donde paraban a abastecerse las carretas, donde venían a descansar, a buscar provisiones, antes de atravesar el Arroyo del Sur que dividía lo que era en ese momento la ciudad de Buenos Aires. Hoy está lleno de bares, de hoteles, de pubs, de negocios de antigüedades, aquí se baila tango, aquí hay música, hay muchísimos turistas, también por supuesto hay locales, pero esto a los domingos es un mundo de gente que está buenísimo para venir y ver y conocer qué pasa aquí en cada uno de estos lugares, realmente muy bien. Como les mencionaba recién, este es el corazón de San Telmo, aquí la plaza de Orrego, aquí detrás de mí está el café de Orrego, también otro de los bares notables que tiene esta zona y que realmente es muy concurrido. Pero vamos a seguir caminando, en este caso por la calle Humberto Primo, ¿por qué? Porque les quiero mostrar una iglesia que tiene muchos años y que tiene que ver con la historia fundacional y con lo que les hablaba en el comienzo de La Fiebre Amarilla. Vamos por aquí y lo vamos bien. Detrás de mí van a ver una iglesia realmente espectacular y tiene que ver mucho con la historia de Buenos Aires, es la iglesia de Nuestra Señora de Belén y también la llamada parroquia de San Pedro González Telmo. Como les decía, tiene mucho que ver esto con la historia de fines de 1800, más precisamente en aquel 1871 cuando esa pandemia de Fiebre Amarilla asustó a Buenos Aires. Bueno, mucho esta parroquia, esta iglesia tuvo que ver en aquellos momentos porque acobijó a los enfermos, atendió a los enfermos. Fue una iglesia que se fundó o empezó a trabajarse, empezó a fundarse allá por fines de 1700. Lamentablemente está cerrada ahora, vamos a poder ver apenas un poquito desde la puerta, pero por dentro es un lugar realmente maravilloso, es un lugar realmente muy, pero muy lindo que vale la pena venir a conocer y además observar su estructura. Lamentablemente está cerrada ahora, vamos a poder ver en los enfermos. Un lugar realmente muy importante por aquellos años que era el Mercado, el tradicional Mercado de San Telmo. O el lugar más fotografiado de la Ciudad de Buenos Aires. Un lugar más fotografiado de la Ciudad de Buenos Aires.